Hey, que lo que mi gente, GCTV en la casa representando, que lo que ustedes dicen señores, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal más picante de YouTube aka GCTV en la casa. El día de hoy señores les traigo un video sobre un concierto que hizo Life el Jefe Historia en República Dominicana en el Estadio Olímpico. Para que se pongan en contexto, estaremos hablando del estadio o de uno de los estadios más importantes de la República Dominicana que tiene un aforo de más de 50.000 personas, un aforo máximo claro. Como dato importante, Romeo Santos en el año 2012 tuvo el aforo más alto que se ha tenido de 56.000 personas que fueron a escucharlo y a verlo. Bueno pues arrancamos el video señores y el contenido con el Alpha el Jefe arrodillándose ante el Señor, ante Papa Dios Todopoderoso por la oportunidad, por el gran desafío al que se está presentando. También decirles que el Alpha tuvo grandes invitados, pero antes quiero comenzar con esto porque me parece muy importante para introducir este contenido. Han sido muchas las personas que se han atrevido a decir que ridículo es, pero que para más ridículo, en serio tiene que hacerlo en público, porque no lo hizo desde su casa, porque se atreve a hacer eso solo para llamar la atención, solo para buscar sonido. Yo quiero hacerle una pregunta a la persona que critican eso. ¿Serían capaces de hacerlo ante tanta persona? Ya sea por buscar sonido, por no buscar sonido. ¿Qué gana el Alpha con hacer eso ante tanta gente, habiendo tanta forma de buscar sonido? El Alpha no gana nada con hacer eso, alante la gente. Cuando Dios toca tu puerta, te llega de manera inesperada. Y si fue en ese momento que al Alpha le tocó hacerlo, pues en ese momento le tocó y punto. Figuras que pudimos ver en ese evento tuvo La Insuperable y Toxicrow, la máquina de cotorra. Ahí vamos a... También pudimos ver a la materialista, la chapa que vibran. Aquí vemos a la materialista con el pelo rosado, una ropa brillante, iPhone 13 Pro Max, durísimo. Por ahí atrás tenemos a DJ Khaled. Tenemos también a Cristian Casablanca en el evento. Le estoy mostrando a la gente que yo conozco. Ya si ustedes conocen a otra gente que fue, no, problema mío. Y tenemos por ahí un Mr. Black, la fama y un Alpha que sigue dándole las gracias a Dios. Pasando hoy aquí, en el estadio de la ciudad, no está siendo el Alpha. Esto no está siendo el Corio, va a ver el camino a todos esos jóvenes que quieren lograr su sueño. Echa para adelante en este mayo, porque después la venta ya no es una pregunta. Hay una secundación, sé cantando de un suburbano, un apartamento de casas a su mamá. No estoy de acuerdo del todo con las oraciones del Alpha. No estoy muy de acuerdo con lo que él acaba de decir. Ahí también podemos ver al Crow, hermano de Mr. Blalafama. Aquí vemos a Santiago Matías que pasó algo increíble. Pasó algo increíble. Que más adelante les voy a enseñar lo que pasó entre el Alpha y Santiago Matías. Y no estoy de acuerdo con la oración del Alpha porque en República Dominicana solo había una opción que era jugar pelota. Y ahora hay otra opción que es ser cantante. También hay una opción muy interesante que es válida y es el hacerse profesional. A tener una carrera interesante y buscar algún puesto de trabajo importante en el país. Bueno, que también se puede por esa vía estudiando. Pero es la más difícil porque hay que leer, hay que escribir, hay que ir todos los días en la mañana, hay que estar a seis horas, hay que respetar a los profesores, hay que cortarse su cabello bien bonito. Porque en República Dominicana no hay esa libertad de tú ir con una trenza de una escuela. No sé si actualmente la haya, pero tú tienes que ir bien recortadito, no puedo. Tatuajes visibles. Hay muchos prejuicios. También pudimos ver a un tal DJ Luyán. Miren para acá. DJ Luyán. Mírenlo ahí. Burlado. Pudimos ver a un J Balvin. Tenemos a J Balvin lleno de cadenas. Parece que tiene un esguince porque lleva un yeso en la mano. Y toda esa gente que lo está sobando. ¿Y qué fue? Oh, oh. Mucha cadena, mucho borrito y cosas. Oh, oh. Y esa abrazadera que tiene ese muchacho ahí. ¿Quién es ese? Infórmenme ustedes de ahí. Miren a J Balvin abrazando a Mr. Black la fama. Esto es historia, señores. Esto se puede escribir en un libro dominicano. Tenemos al alfa nuevamente. Y aquí va a pasar algo, señores, que de verdad rompe todos los estándares que yo tenía. O sea, yo no sé por qué tienen que pasar este tipo de cosas. No sé qué tanto, qué tanta seguridad tiene que tener un hombre en él. Imagínate. Imagínate. Tú, habiéndote casado hace como tres meses o cuatro meses, tener un hijo, otro hijo, tener una esposa, una familia, que las redes sociales conoce de ello. Y tú hagas rey besado a un hombre. Tú habiéndote casado por el camino del Señor y tú hagas rey besado a un hombre. Miren esto. Me sorprende. Me sorprende que sea del alfa que eso venga. Porque si usted sigue los caminos de Dios, la palabra del Señor, pues no está de acuerdo con ese tipo de cosas. Alfa y alofo que dejen su pajarería. Eso es lo que yo le quiero decir a ustedes. Que dejen su loquera. Y yo sabía que alofo que está río temprano. Alofo que está a dos pasos. Alofo que ya está dándole trompa y pata al armario. Señores, esto es un humor demasiado fuerte. El que no te he preparado para este humor. Llega el momento de estar en tarima. El alfa, el jefe, pues subió con el mayor clásico. El clásico de lo clásico. Escuchen lo que el mayor le dice al alfa. Nosotros tenemos distintas formas de empezar. Hoy el tiempo es libre. Y lo que usted está haciendo es el mismo día mirando. Lo respeto, lo quiero que quiten todos ustedes. Usted es un libre que hay que respetarlo. Mientras uno no tenga el corazón. No, 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 no. Respeto, cariño y amor. Un destino de una persona. Si yo le pongo sube y le preguntó de la suerte. El alfa, lo que sirve conmigo aquí vamos a la balacación para ti. Lo quiero. No, 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 no. Y por supuesto también cantaron un poco. Escuchen. Santiago Matías también se atrevió a subirse. Y ustedes saben que Santiago ha perdido ya bastante el miedo escénico. Perdón, que no he bebido agua. Déjame decir, ya no tengo agua. Santiago Matías se ha perdido un poco el pánico escénico, miedo escénico. No sé cómo se llama. Muy bien. Y se atrevió a enfrentarse a muchas personas. Así fue la entrada del alfa. Perdónenme que vaya saltándome partes. Pero es que no lo tengo organizado. Y me tendría que dedicar mucho tiempo a organizarlo. Y ustedes son personas inteligentes que dicen. Bueno, este fue el principio. Este fue lo otro. Vamos a enseñarle todo lo que tengo aquí. Miren, la entrada del animal, el criminal, the best. La planta. Wow. Cuánta gente. Pero eso fácilmente está lleno, señores. Se rompió el récord de Romeo, fue. Farruko, señores, dijo presente también en este evento. Miren para acá. Desacato. Por supuesto, no puede faltar Arcángel La Maravilla. También dijo presente en este evento. Miren para acá. Que duro es Arcángel, loco. Es que en vez de ser Daddy Yankee, debería de ser Arcángel. Y discúlpenme. J Balvin en su presentación. Con el alfa. Que duro. Aquí, señores. Quiero que hagamos un segundo de silencio. Porque hay una presentación estelar importante. Demasiado grandiosa. Maravillosa. Un cantante que yo sé que va a ser élite dentro de la industria. Es un mango que todavía está verde. Pero cuando madruta, ustedes saben que se pone sabrosa la cosa. Estamos hablando, señores, del cantante de Arcángel La Maravilla. Todo lo que Arcángel le pone el ojo, se convierte en una estrella. Estamos hablando de Chris Lebron. Desde mis ojos. Interpretado por él. Por Arcángel. Y por el alfa. Escuchen. Chris Lebron. señores si no puede faltar farina señores el alfa se conmovió al estar junto a farruco ustedes saben que el alfa había farruco como un hermano mayor y rompió en llanto miren esto bueno señores estas son algunas de las cosas que hemos podido conseguir sobre este evento si siguen saliendo más cositas por ahí ustedes saben que yo no fui porque si yo voy se lo grabo de pito a pito y se lo traigo aquí para gctv espero que el vídeo les haya gustado también que se suscriban active la campanita y las notificaciones y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima que dios lo bendiga bye bye